Estas son especulaciones mías y al salir de esta encuesta, esta nota periodística, que es como mandada a ser, es como mandada a ser, no he dicho que sea mandada a ser. Manuel Rosales tiene una preferencia en el 7.7 del Estado Zulia según Delfos. El estudio revela que el 72.2% de los encuestados espera que él continúe mejorando la permanencia de Rosales, el Zulia. ¿Qué están haciéndole? O sea, tendiéndole la alfombra para que Rosales diga, el Zulia me quiere, el Zulia me necesita, me quedo en el Zulia, cedo la tarjeta para que el nuevo tiempo. O sea, esta nota pareciera, me lleva a mí a pensar que es una, ¿sí? Como tendiéndole la alfombra roja para que Rosales pueda desistir de la candidatura. Ahora, él no va, yo no creo que Rosales vaya a esperar a última hora para que no lo elijan a él. Él va a renunciar, cuando ya tenga certeza de que él no va para el baile, él va a renunciar a la candidatura. Rosales es un hombre que tiene un nivel de orgullo importante, eso no es malo, eso es su orgullo, y a él no le gusta verse en escenarios de derrota. Ayer Estados Unidos sancionó nuevamente a Venezuela. Los titulares dicen, y los titulares del gobierno dicen que no podemos, en Caracas amanecieron unas vallas, que dicen no vamos a poder comprar ni insulina, pero no fue ni tan calvo ni con dos pelucas. La sanción ciertamente retiran la licencia 44, que era la que permitía las actividades petroleras de Venezuela, pero generaron una nueva licencia, una nueva licencia que permite que las empresas que ya están trabajando en Venezuela y las que quieran venir a trabajar a Venezuela soliciten licencias individuales. Y esa información no va a ser pública. El gobierno norteamericano, que no es tonto, se jugó una carta para evitar la presión interna que tiene con las sanciones de los republicanos. Bueno, quita la sanción, pero se juega otra segunda carta, cierra la puerta grande, yo colocaba ayer este ejemplo con alguien, cierra la puerta grande y deja abierta toda la...